Este viernes, en la madrugada, al menos 10 personas fallecieron cuando se provocó un incendio en el centro de entrenamiento de fútbol del Club Flamengo de Brasil. El suceso se produjo en el lugar donde entrena el primer equipo y las fuerzas básicas. Las llamas consumieron todo el lugar donde duermen los jugadores y cuyas víctimas tienen entre 14 y 17 años. Además, hay datos de personas desaparecidas, por lo que no se descarta que el número de víctimas incremente. Varios equipos de todo el mundo se unieron a la pena que embarga al Club Carioca con mensajes de apoyo y solidaridad ante la tragedia.